Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a mi canal y bienvenidos a otro video que hoy vamos a estar haciendo un caldo de mariscos y es una receta que cuando yo la hice por primera vez, me encantó como me quedó y también la vi en un video en YouTube pero pues uno va buscándole también los trucos, ¿verdad? Y yo quería compartirlas en mi canal Este, como la preparo yo, este caldito, está bien rico y se los recomiendo para un día que quieran un caldito calientito de mariscos Ya ellos ya cenaron, solo faltamos a David y yo ¿Estás bien? Miren, ahí está el Isaac, dice, I'm hurt Pero bueno ¿Ah? Oh no, goce y Sara, en el nombre de Jesús Amén Dios te va a sanar en el nombre de Jesús Alright, vamos a empezar y les quiero enseñar Ahorita todavía estoy llegando, vine del casco con un poquito demandado Y está haciendo mucho calor por acá Pero hemos estado enfermos aquí en la casa y ya hice un caldo de... Ay, perdón Y ya hice un caldo de pollo el otro día, pero la verdad lo que se me antojaba Es un caldo de mariscos porque me gusta mucho lo que son mariscos Entonces hoy les voy a enseñar cómo lo preparo y vamos a empezar Y este, ya les voy enseñando el pet by pet Bueno amigos, este, estos van a ser los ingredientes Son poquitos, miren Esta bolsa Se llama Seafood Medley Es como una combinación de rocciones con mariscos Diferentes mariscos pues Es como un mix Entonces este, me gustó este mix Y con esto tienen, o sea, yo siento que no necesitan otro sabor Esto está delicioso No le echo pescado porque no me gusta que el pescado se me deshaga Voy a usar tres tomates de este tamaño Una cebolla, esa está chiquita Pero si fuera una cebolla normal, pues la mitad Y ajo Solo voy a usar la mitad de ajo Y voy a usar estos chiles guajillos Aquí voy a poner el nombre de los chiles guajillos Y vamos a usar apio Entonces una parte, creo que solo vamos a licuar uno Con todo esto Y lo demás lo voy a cortar Y vamos a usar esto Es muy importante Es consomé de camarón Y pues he visto diferentes marcas Solo he probado de este Es un consomé Entonces, esa es como la base, ¿vea? Y arroz Pues esto va a ser aparte, arroz blanco Solamente Nosotros no le echamos sal y nada Solo agua ¿Tu tummy sube? Sí Ok, no tienes que comer más Siéntate Ok Buenas noches, bebé Estos son todos los ingredientes No se necesita nada más Y si algo se me está faltando Ah, algo muy importante es el cilantro Siempre le echo cilantro Ah Al gusto, ¿verdad? Pero no tengo Y no quise pasar a la tienda solo por cilantro Porque ahí en casco no vi Pero ustedes sí echenle cilantro Si les gusta O la hierba que les guste Pero yo recomendaría el cilantro Siempre le echo yo cilantro Bien Lo pongo en high En fuego alto hasta que hierva Y ya cuando esté hirviendo Le bajo a lo mínimo Y así hago la rosa Lo que voy a hacer es que voy a limpiarlo Quitándole la semilla Cada uno lo voy a abrir Y le voy a quitar las semillas Esto va a ir a la basura Enjuagados Los enjuague para quitarles pues la tierrita Y así Y les voy a echar agua hirviendo Una agua que hierva aquí en la jarra Solo para que se remojen Y se ablanden un poquito Porque van a ir en la licuadora Y los voy a licuar también Voy a empezar a licuar los tomates Con un palito de apio Y van a hacer entonces Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Ah, bien, pero están bien chiquitos Y a mí también me gusta el ajo Pero pues si a ustedes no les gusta mucho Pues echen lo que a ustedes les gusta Está muy bien Y vamos a usar toda la cebolla Lo voy a cortar Y todo esto va a ir en la licuadora Con consomé de camarón Y poquita agua Entonces ahorita les enseño Cómo va a quedar Los tomates Solo los enjuague Los voy a cortar en cuatro partes Un palito de apio Que se le da mucho sabor al caldo La cebolla Y los ajo Yo así le hago Yo nada más uso aplasto Y sale Rapidito Aquí está el agua Y Consomé Miren Le voy a echar una y media Una y media Ahí está Ahí está Y esta viene siendo La base del caldo Y todavía faltan los chiles Ahorita les enseño Esta salsa de tomate Para que se vaya Cocinando Porque vieron que los tomates Estaban Son crudos Entonces Bueno todo iba crudo Entonces ya se le eché Lo que yo llamo la base De este caldito Ya el arroz Ya el arroz ya está Ya le apagué Y tengo agua aquí Creo que ya la puse a hervir Bueno voy a hervir esta agua Pero pues ustedes pueden usar De la llave caliente Pero Como quieran ¿Verdad? Ahora sí Aquí voy a Aquí mismo Voy a poner Los chiles Les voy a sacar Poquita agua Y ahí tengo Los mariscos Que los voy a enjuagar bien Ahí están los chiles Ok Ya lo molí Le voy a echar Un poquito de agua Un poquito Lo voy a moler Una vez más Lo voy a moler Una vez más es El chilito Lo voy a poner Aquí Para que Se vaya colando bien Y se cocine Con esa sopita Con esa sopita Con esa salsita Y este chile No es picoso Es un chile Que se usa como Cuando se va a hacer Pozole O virrea O así Para dar color Y sabor Sabor Y la razón Por qué no Licue el tomate Y los chiles Pues es porque También se puede hacer así Pero es más Para que no estás licuando Todo eso Cuando solamente se necesita Digo Para no estar colando Todo eso Solo se necesita Colar el chile Porque si no Va a estar ahí Uno batallando Para comer Y Voy a echarle Molita El agua Lo quiero probar Ya tiene mucho sabor Lo único que le falta Es sal Entonces aquí Pues ustedes Al gusto Pero si quieren ver Cuanto le voy a echar Yo Les voy a enseñar Yo creo que vamos a empezar Con una cucharadita de sal Así Y ya si le echo más Les digo Pero vamos a empezar así Porque el consomedia Tiene mucho sabor Pero consomedia No le vamos a echar más Porque Pues el pescado Los mariscos Digo Tienen mucho sabor También Ok Y ya está el agua Voy a echarle el agua Yo creo que hasta ahí Porque Para nosotros Y Ahorita se va Miren Hoy quería decirles también Ahorita que le voy a echar esto Que Esto nada más es 2.5 libras O son 2 libras y medio De mariscos Entonces Estas cantidades Es como para 2 libras y medias Voy a picar esto rapidito Lo voy a picar Yo soy una persona que Si me gusta echarle Muchas verduras a la comida Pero no a todas las comidas Como este caldo Y También si quieren Ay perdón También si quieren echarle más verduras Está bien Las verduras que les guste Como si fuera un caldo de 7 mares Pero A mí me gustan mucho los caldos con verduras Pero este en particular no Me gusta así nada más Entonces Como les guste Pues prepárenlo Pero yo solo les quería enseñar Pues mi 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 receta Y este Ya ustedes Ya lo De todos los mariscos Ahí está Yo creo que le voy a echar Un poquito más agua Porque si son muchos mariscos Entonces Yo creo que así está bien Ahí está Entonces va a hervir Y Ya está De sal Le voy a poner un poquito más Porque ya ven que Uno le echa limón Vean Es un poquitito más así Y ya no le voy a echar más Nada más que hierva Voy a dejar hervir Unos 10 minutos O 5 Porque este Los mariscos están rápido Y si Los hierves mucho Se Ponen así como bien chiclosos Y tampoco así está bien Entonces este Los mariscos son rápido Especialmente estos que compré Bueno todos creo Miren los camarones Ya Nada más porque Cayeron en agua caliente Ya se quieren cocer Entonces este Pero así es el caldito Ahora les enseño Cómo Es el resultado final Ahí está el caldito ya Ya se enfrió poquito Porque le apagué Y me fui a bañar Y Así quedó Y Pues aquí tengo Esa salsita Que yo le echo A los caldos Es una salsita de árbol Chile de árbol Con aceite Y ajo Pero está bien picosa No lo voy a echar mucho Y también pues con limón Lo voy a preparar Y lo voy a probar Bueno ya es bien tarde Por aquí ya me bañé Y este Miren mi pelo está mojado Pero quiero comer Antes de que se fríe Y les quiero enseñar Así lo El chile El chilito Que les digo Limón Y con arroz Y vamos a comer A ver No está Está delicioso Se los recomiendo Mucho Se los recomiendo mucho Tiene mucho sabor Y no está picoso Solo Le eché poquita De mi salsa Pero Sin la salsa No está picoso Solo tiene mucho sabor Bien rico Y ya pues el arroz Lo comemos aparte Pero Si se le quiere Echar el arroz También adentro A mí no me gusta Así Los caldos O también Este Hay gente que lo prepara El arroz Con Con este Como un arroz Así como Con tomatito Y así Pero Yo nada más lo hice Así ¿Tienes un policía? Bueno Me despido De ustedes Y de este video Y espero que les guste La receta Y denme un like Si les gustó Voy a seguir poniendo Más Ahí me avisen Que receta Les gustaría ver Dios les bendiga Cuídense mucho